¿Qué está pasando en este país? Lo digo porque empezamos a tener contradicciones, diferencias internas que son señales de riqueza y de que estamos avanzando. Por ejemplo, estamos combinando en un pequeño encuentro un acento muy valenciano con acentos ya rayando en lo cruciano. Candidaturas de Izquierda Unida con uno que aparece con un Emos que huele a Podemos. Eso quiere decir que estamos enriqueciéndonos y creando nuevas alternativas. Lo digo porque yo me he visto y digo, coño, con la camisica, con una candidatura que acaba en Emos, pero esta gente hago desarje de que soy el Podemos. ¿Qué falta la comisita? Y hablar un poquito mejor. Y además me la voy a jugar. Voy a... Al final es que he probado una campaña actual que no puedes evitar sentir que te está repitiendo, pero eso es señal de que lo estás haciendo bien, de que hay un mensaje que está empezando a ganar. Y nosotros hace un poquito hicimos un acto y yo empecé hablando de una serie de televisión. Juro que no juego de tronos. Eso ya sería... Sería excesivo. Pero yo no sé si habéis visto la serie que se llama The Bayer, ahora que hemos visto la noticia, Baltimore, una población americana donde entre un 10% de la gente está enganchada a la heroína y donde el narcotráfico es el pan de cada día. Fue muy famoso hace poquito. Pues esta serie habla del narcotráfico en esa ciudad y de cómo hay dinámicas políticas internas muy oscuras en la guerra entre la policía, el tráfico, la política como está metida en todo esto. Y hay una escena muy chula que yo creo que recuerda un poco esa vocación de participación y de transformación que tenemos que tener. Llega la policía, organiza una reunión con la comunidad de vecinos de un barrio afectado por el tráfico de drogas y llega un policía que recuerda mucho a un mitin tradicional. Llega con un montón de tablas estadísticas, con jesla judica que nadie termina de entender bien y llega a decirle a los vecinos. Según esto, este barrio está mejor que nunca. Rollo brazo. Tenemos los mejores datos desestacionalizados de ayer a vos. No, de todo esto. Empieza a hacer una moto y la gente no se lo cree. Hasta que de pronto alguien se levanta, se levanta la mujer, lo interrumpe y dice Mira, yo no sé muy bien lo que me estás diciendo. Yo sé que por las noches seguimos huyendo a bazos, que mis hijos tienen riesgo de caer en la droga, que por las noches no puedo salir de mi casa, que mi barrio sigue siendo un sitio lamentable. Eso es lo que yo sé y tú no me lo puedes engañar con números. Y en ese momento se crea un espacio de violencia, de tensión y llega un policía más veterano que suena raro que diga esto, pero ese policía es el que me gustaría que imitáramos porque llega el micrófono y dice Mira, lo primero que tenemos que hacer es pediros perdón porque creo que nos hemos faltado el respeto. Porque os hemos dicho que era culpa vuestra pero no es culpa vuestra lo que está pasando. Y porque igual os hemos engañado con tablas y números que no entendéis y que nosotros mismos llegamos a entender bien. Lo cierto es que mañana seguirá habiendo droga en nuestra ciudad, lo cierto es que mañana seguirá habiendo criminalidad, delincuencia, producción y lo cierto es que ese es el mundo que tenemos y sobre esas bases tenemos que empezar a trabajar. Claro, la gente dice Coño, un policía que no se ríe de nosotros y que reconoce que algo han hecho mal ellos. Y entonces una mujer levanta la mano y dice Entonces, ¿cuál es la solución? Y él se queda un poco pensativo y dice No lo sé, pero sé que no puede ser una mentira. Pues eso es lo que tenemos que empezar a reivindicar. No podemos seguir funcionando y ofreciendo soluciones sencillas que en realidad son una mentira. Y lo primero que tenemos que hacer es asumir qué errores hemos cometido nosotros mismos. Creo que en algún momento algo hicimos mal porque hoy no estamos decidiendo cómo seguir acelerando un cambio, sino cómo evitar que nos impongan un cambio contrario a nuestros intereses. Ojalá fuéramos más fuertes. Asumir los errores es lo mejor que podemos hacer para hacer las cosas de otra manera. Discrepancia, que tengo con un discurso de Podemos aunque yo reconozco que simpatice con muchas cosas. El agotamiento del eje izquierda-derecha. No es cierto. Es cierto que ya no es el único. Es cierto que hay que trabajar con el eje arriba y abajo. Pero eso no quiere decir que se rule el eje izquierda-derecha. Quiere decir que nosotros tenemos que aprender a superponerlo. Hacer que poquito a poco esa idea de sentido común que se llama democracia se vaya asociando a lo que ha dicho Pau. A un contenido que es histórica irrenunciablemente perteneciente a la izquierda. Creo que nuestro papel es entender ese espacio de complementariedad. Podemos no es un enemigo. Podemos es un complemento político que va a ir a un cambio. Claro que sí. Pero ese cambio no va a ser nada si no hay una izquierda fuerte que lo ha entrepon la izquierda. A mí no me preocupa. A mí no me preocupa que la gente vota Podemos. Ojalá vamos a ser revistas. Ojalá y el próximo presidente de España tenga coletas. A mí me preocupa que Podemos no tenga su izquierda. Nada que sea fuerte, que sea ilusionante. Y que sea emocionante para que la gente diga sí, muy bien, la centralidad del tablero está muy bien. Pero si la centralidad sirve para que el tablero se vaya volcando hacia la izquierda con el paso del tiempo no solo en nuestro país sino en general en nuestro mundo.